Hola amigos, ¿qué tal? Su servidor aquí, Benjamín Valdés, el capitán, aquí en este programa, hoy en un abrir y cerrar de ojo. Hoy me encuentro aquí en esta compañía que se llama Our Infinite Company. Y vamos a hablar con Diego Loera, que es especialista en finanzas. Y vamos a algunas preguntas que él nos va a explicar, algunas preguntas que a lo mejor tú tienes, algunas preguntas que yo tengo sobre las finanzas. ¿Quién no tiene problemas financieros? ¿Quién no tiene preguntas sobre finanzas? A lo mejor tenemos un plan de retiro o estamos pensando en un plan de retiro. Y pues ahorita estamos viviendo en tiempos difíciles que todos sabemos por la pandemia. Pero les damos la bienvenida de parte de Pueblo Tare Servicio al programa de hoy en un abrir y cerrar de ojo. Que ojalá que estén disfrutando este sábado con su familia. Pero cuando se trata de finanzas, yo creo que todos tenemos preguntas, Diego. Y ahí siempre es bueno tener consejería, recibir consejos, porque el tiempo vuela. El tiempo vuela y el dinero también puede volar si no lo cuidamos. Así que le damos la bienvenida aquí a Diego Loera. Diego, gracias por darnos la oportunidad. Diego Loera. Así es que, Diego, vamos a empezar. En primer lugar, dinos, tú eres lo que se sabe aquí, especialista en finanzas. Y vamos a hablar de, por ejemplo, yo mismo he tenido muchas preguntas sobre finanzas. Y yo no te voy a decir que sé, tengo todo planificado. He recibido consejos, hay acciones, hay programas ahí. Pero cuando se trata de educación financiera, explícanos un poquito de tu posición aquí con la compañía y qué es educación financiera para nuestros televidentes. Gracias, Ben, por la oportunidad. Mira, como lo dijiste, soy lo que le llaman financial specialist o especialista o educador financiero. Mi objetivo prácticamente es educar a la gente en cómo ayudarlos para que su dinero rinda más. Sabes que yo fui a Pan Am, cuando fui a Pan Am, y estudié business. Y de las clases que tomé, tomé finanzas, economía, contabilidad. Nunca me enseñaron cómo funciona el dinero, más que sabía que había inversiones, que las personas con mucho dinero pueden tomar. Y sabía que, bueno, tú tienes dinero, ve al banco y abre una cuenta de, un savings account, una cuenta de ahorro. Y después de ahí lo vas multiplicando tu dinero. Pero nunca me enseñaron en la universidad de cómo funciona todo esto. O qué planes hay para las personas que quieren invertir, que no tienen cientos de miles de dólares o miles de dólares extras, ¿no? Entonces, lo que hago yo es sentarme con las familias, hacer un plan para saber, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes hijos? Y, bueno, vamos a hacer un plan para que vaya a la universidad. Universidad, un plan College Fund. Vamos a ayudarlos para que ustedes, cuando sea la edad de retiro, se retiren dignamente. Ya si el Social Security es suficiente o no, o si tienen un 401K, alguna pensión. Vamos a usar todas las herramientas para que cuando ustedes lleguen a ese punto, estén tranquilos que no les va a faltar. Así es. Pues, mira, hace poco tuve la oportunidad de ir de vacaciones para el norte. Tengo un hermano que iba allá cerquita de Chicago. Y hablando de finanzas, él ya pasó la edad de retiro, ¿ok? Sí. Pero, fíjate, sigue trabajando. Trabaja en una sección de Purdue University, allá cerquita de Chicago. Él trabajó en una compañía por 21 años. Esa compañía se cerró por bancarrota, pero está recibiendo una pensión parcial, no total, porque se cerró la compañía, pero le están mandando una pensión. Y, además, como se retiró, ahora recibe su, se esperó hasta su retiro de los 66 años, parece ser. Y sigue trabajando con Purdue University y, a lo que yo entiendo, puede ganar lo que le paguen. O sea, no hay límite. Si te retiras a la edad de 66, puede recibir lo que se llama full retirement. Correcto. Así es que personas como él, este, por ejemplo, pues, está bendecido porque tiene esas tres opciones ahorita. Sí. Y su salud está en buena condición, pero hay personas que a veces no, como te digamos, no tienen esa oportunidad. Claro. Y, pues, you know, le digo, bueno, qué bueno, gracias a Dios que estás en esa situación, ¿verdad? Pero, y tú estás hablando de eso, que muchas veces, a veces a lo mejor nos esperamos hasta el último momento o más delante. Así es que la educación financiera es muy importante. Y ustedes aquí, ¿cómo consultan con personas? Así como estamos hablando ahorita, ¿es como si llevan a cabo las consultas? Mira, hay tres tipos de consultas que hacemos. Uno es en la oficina, tomamos las medidas necesarias, el COVID, todo lo que es necesario para hacerlo en persona. Hacemos mucho Zoom, que es juntas virtuales. Hay diferentes herramientas, está Zoom, está Google Meet, el FaceTime, hay diferentes herramientas. Y también por teléfono, lo que hacemos es, hacemos un análisis financiero, que lo tienes por ahí. Es una de las hojas que es como si fuera tu radiografía de tus finanzas. Lo podemos poner así, es, no hay, vaya, viene todo el tipo de gastos, desde tu Netflix hasta lo que pagas en el gym o pagos que tienes por ahí y que no sabes dónde se te está yendo el dinero. Te ayudamos a decir, bueno, esto es lo que tienes, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Y de ahí armamos un plan. Sí, porque como dice aquí, la vida cambia. Y a veces hay una muerte de edad temprana, hay enfermedad o hay una vida muy larga, pero no sabemos. Y ustedes ayudan a las personas para tener un plan. También hay muchas veces que la persona muere, no hubo un testamento, no hubo nada de eso y después hay muchos problemas. Pues amigos, bienvenidos una vez más al programa de hoy en una vida y cerrar de ojo. Estamos aquí con Diego Loera, aquí en Our Infinite Company. Y de parte de Pueblo Towers les agradecemos por 48 años de estar sirviendo a la comunidad. Y no olviden que Pueblo Towers de Servicio también les ofrece todo tipo de servicio. También les ofrecemos opciones de financiamiento. Financiamiento, por ejemplo, hasta 24 meses para pagar y no necesitas crédito. Que hoy en día también estamos viendo muchas personas venir a aplicar y tenemos varias opciones. Tú puedes aplicar desde casita, a través de la red o puedes venir en persona. Y como dijo Diego, también estamos practicando todas las medidas de la CDC de seguridad. Y hoy estamos hablando con Diego Loera, aquí en Our Infinite Company, que es especialista en finanzas. Pero vamos a tomar una pausa, una quebradita, y regresaremos en un abrir y cerrar de ojo. At Pueblo Towers and Service, your safety will always be our top priority. So we're taking all preventative measures during your visit. Let's keep our community moving with our wide variety of automotive services and our giant selection of new tires and wheels. Like a set of four 20-inch tires for only $499. Or buy a set of four 16-inch tires for only $299. And you'll get a free alignment check. And you'll also get a free seven-point inspection. Pueblo Towers and Service, 13 locations to serve you. Tú eres como yo, y yo sé que soy el primo del Shampoozy. Ve a Pueblo Towers and Service, y seguimos practicando las medidas de seguridad de la CDC. Además, ofrecemos opciones de financiamiento hasta 24 meses para pagar, y no necesitas crédito. Paquetes de llantas que te ahorran dinero, cambio de aceite, alineamiento, todo tipo de servicio. La vida está llena de lecciones. Elige a Pueblo Towers and Service hoy. Búscanos en Shampoozy.com. Lávate las manos y ponte la máscara y ponte a bailar. Y regresamos, amigos, aquí al programa en un abril y cerrar de ojo, con su servidor, Benjamín Valdés, el capitán. Y tenemos aquí a nuestro invitado. Nuestra entrevista de hoy es con Diego Loera, Our Infinite Company. Estamos aquí en este lugar, especialista en finanzas. Pues, amigos, hablando de finanzas una vez más, en Pueblo Towers también comprendemos que el carro es una necesidad muy importante. Es una inversión muy importante para la familia. El carro, el mueble, y pues para eso también. No nos gusta pensar en que vas a gastar, pero vas a invertir en tu carro. Y hablando de inversiones y de financiamientos y de planes y de retiro, y 401 y todo tipo de consejería, es lo que hacen aquí, en Our Infinite Company. Estamos con Diego. Hemos hablado un poquito de la educación financiera. Hemos hablado también qué hacen para la comunidad. Diego, continúa educándonos acerca de lo que ofrecen aquí en Our Infinite Company cuando se trata de programas de finanzas. Mira, Ben, una de las cosas ahorita que es muy importante, no podemos dejar pasar, es cómo estábamos hace un año, antes del COVID, y cómo estamos ahorita. Tú sabes que la vida cambia de un momento a otro, y este año 2020 es un ejemplo muy grande. Entonces, imaginemos esto en una familia. Hace poco estuve con una familia, el señor en construcción, con trabajo, gracias a Dios, la señora ama de casa, los hijos en la escuela. Y el señor, pues, es el único que tiene el ingreso en la casa, ¿no? Entonces, haciendo un plan para ellos, viendo información, le pregunté, ¿ya tienen un seguro de vida, por ejemplo? ¿Están planeando para la universidad de los muchachos? ¿Cómo vas con el retiro? ¿Tienen algún plan? Y me dijo, bueno, pues, mira, la cultura de nosotros, mi padre no me dejó nada, todo me lo he ganado yo, mis hijos, pues, que le echen ganas, ¿no? Y le digo, ok, estaba con su esposa ahí, y este, le digo, no, no para poner presión, pero ¿qué pasaría si usted no estuviera mañana? Ya. Con el COVID y todo esto, nadie tenemos asegurado nada, ¿no? Ajá. Y me dijo algo que me impactó, me dijo, pues, la familia nos juntamos, asamos pollo y lo vendemos para enterrar al familiar. Sí, ya. Y le dije, ok, bueno, sale eso, pero lo demás, este, ¿cómo va a salir delante su esposa? Ya. ¿Quién va a mantener la casa? Los muchachos. Y ahí hubo un poquito de fricción entre los dos. Y eso es a veces incómodo, porque no queremos hablar de esos temas. Ya. Del dinero, de enfermedades, de nada de eso, pero, pues, es algo que es real y está pasando. Sí, es una realidad. Que queramos o no queramos, como dice tú, nos vamos a enfermar tarde que temprano. Sí. Especialmente si descubrimos nuestra salud. El COVID afectó a muchas personas con problemas de salud. Sí. Este, otra cosa que la muerte, no tenemos la vida garantizada, puede cambiar. Estamos aquí, mañana no, pero. Claro. Y yo entiendo lo que está diciendo el concepto de la ayuda de finanzas, porque uno como padre, como esposo, como, ya, fíjate, hay una cosa, a verdad, a medida que vamos avanzando de edad, yo antes de muchacho, más joven, pues, no le ponía mucho pensamiento. Sinceramente, no. Claro. Pues, me muere y me muere. Pero ahora, últimamente, sí he pensado seriamente en qué pasa si ya no estoy mañana, qué pasa con mi familia, etcétera. Así es que tenemos ciertas cosas en lugar. Sí. Pero es muy interesante lo que quiero decir, porque en la cultura mexicana, yo he estado participando en eso, que vamos a recorrer fondos. Sí. Que una donación. Y no tiene nada de malo, ¿verdad? No, claro. Que los seres queridos y los amigos, pero muchas veces, fíjate, hay presión entre los familiares que, pues, falleció y nadie entiende nada y es triste a veces. Sí. Es triste ver eso. Imagínate el caso que fuera al revés y dijera este señor, ok, sí hicimos un plan y, bueno, si yo llego a fallecer, mi casa se queda apagada, mi esposa va a tener una, va a estar recibiendo mensualmente una cantidad y de por vida. Ya. ¿Va a ser el mismo dolor de perder al familiar? Porque eso no se puede reemplazar. Pero la familia va a estar bien. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Si económicamente no van a batallar. Que cuando no está eso, pues, es donde hay crisis en las familias. Ahora, uno piensa, no, hombre, están queridísimos los seguros y no cumplen. Esa es una cosa. Ahora, los fondos de retiro. No, he sabido que ya cuando tienen mucho dinero, se los roban. Hay muchos mitos, ¿sabes? Entonces, no hay como estar educado en saber qué compañías son serias. Ahorita en la internet puedes buscar una compañía y te viene un rating ahí que te dice, es buena compañía. La gente pone su opinión y te dice, es buena compañía, tuve buenos resultados, es mala compañía. Ya cada quien hace su juicio. Pero sí es algo importante porque cuando haces un plan y dices, ok, tengo este dinerito, no es mucho, pero es un dinerito que estoy poniendo para mi ahorro o para proteger a mi familia o para el colegio de los muchachos. Cuando llegue ese punto, tu dinero está subiendo, subiendo, subiendo sin que te des cuenta. Y cuando llegues al punto que lo necesitas, ahí está. Entonces, yo lo veo como un gasto más, como tener un Netflix o como tener este, no sé, el ir el fin de semana a los movies y te gastas, lo que te gastas un día en los movies, si lo inviertes para ti, te va a venir, al futuro se va a multiplicar. Son bendiciones. No, sí, y fíjate, el dinero se gasta fácil en el entretenimiento, en el alimento. que si pudiéramos contar todo lo que hemos gastado en esas cosas, wow, diría, wow, si tuviera ese ahorro, sería algo, wow, pero a veces no pensamos de esa manera porque, tú sabes, queremos disfrutar del momento, pero siempre es bueno tener un plan. Y hablando de planes, por ejemplo, ahí en Pueblo Chaves, nosotros tratamos de llevar a nuestros clientes para que tengan un plan de mantenimiento preventivo porque el carro, obviamente, ya se sabe que si lo mantienes, a la larga te ahorras dinero, ¿verdad? Y a veces nos esperamos hasta el último momento cuando ya los frenos andan fierro con fierro, ahora sí le vamos a poner frenos, pero en el proceso puedes dañar otros componentes y te sale más caro. Así es que, todo lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Y amigos, es que, Diego, pero antes de continuar con nuestra plática, ¿cómo se puede comunicar contigo, por favor? Mira, Ben, me puedes encontrar en el 956-601-3963 o también por correo electrónico en diego.loera.gmail.com Así es que, ya saben, amigos, cuando se trata de finanzas y como está diciendo Diego y usted sabe muy bien, yo lo sé también y muchas veces queremos como no aceptar la realidad, pero el dinero claramente, el dinero no nos compra la felicidad, pero es muy necesario para proveyer para nuestras familias y si podemos administrarlo, ¿verdad? Con un plan, como estamos escuchando aquí, siempre es bueno tener un plan porque sin el plan pues estamos como quien dice nomás ponte el huarache y en veces sale, pues sí, es triste los resultados, pero aquí en Our Infinite Company con Diego Loera, usted puede recibir consejería de finanzas y Diego, obviamente, cuando se comunican contigo, entonces ya pueden comentar con ustedes, hay consultas, hay costo para la consulta y si la persona no regresa, mira Ben, son completamente gratis, es lo mejor, el servicio que estamos dando de hacer un análisis financiero, de darte la educación financiera, incluso tenemos webinars o clases por internet gratis a la comunidad, quieres aprender, oye, qué opciones tengo, se oye bonito y no quiero comprometerme nada, pero quiero aprender, eso te ofrecemos sin costo, si me llamas o me mandas un mensaje de texto, un correo electrónico, yo te puedo explicar cómo funciona, sin compromiso ni nada, hacemos un uno a uno, virtualmente o en persona y de ahí ya vas a tener una mejor visión de cómo estás parado financieramente hablando. Y es gratis. Gratis. Wow. Gratis. Pues amigos, ya saben, a todos nos gusta que sea gratis, ¿verdad? Así es que vamos a continuar, pero antes de esto vamos a escuchar un mensaje muy importante de parte de Pueblo Tires Servicio y regresaremos en un abril y cerrar de hoy. En Pueblo Tires and Servas, su seguridad es nuestra mayor prioridad, así que estamos tomando todas las medidas de prevención durante su visita. Mantengamos a nuestra comunidad en movimiento con nuestra nueva y extensa variedad de servicios automotriz y nuestra gigantesca selección de rines y llantas nuevas como un set de cuatro llantas de 20 pulgadas por solo 499 o compre un set de cuatro llantas de 16 pulgadas por solo 299 y usted recibe una verificación de alineación gratuita. Además, recibirá la inspección de 7 puntos gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el lugar que quiere recibir consejos de financiamiento gratis. Aquí lo puede recibir con Diego Loera de Our Infinite Company. Es que, Diego, hemos hablado de ciertas cosas en estos pocos minutos que es educación financiera, lo que están haciendo para la comunidad, qué opciones hay para el retiro, qué consejos también podemos recibir cuando se trata de un análisis que mencionaste, un análisis de finanzas que tenemos desde cuántos chicles masticas por mes hasta cuánta gasolina gastas y a veces, fíjate, eso es lo que pasa, que no contamos los centavitos, pero son los que cuando menos acuerdan, ¡guay, ya gasté tanto! ¿Y en qué se fue? Sí. Y ustedes dan consejería sobre ese asunto de finanzas. Así es que, adelante, Diego Loera, sigue platicándonos, educándonos aquí. Gracias, Ben. Mira, algo que es muy importante hoy en día también es trabajamos antes para unas compañías y luego encontramos un mejor trabajo, nos fuimos a otro trabajo, en donde nos fuimos teníamos un 401k o teníamos algo y ya brincamos a otro y teníamos algo y nunca lo agarramos. No sabemos, no tomamos conciencia que el dinero que trabajamos en una compañía todavía lo podemos rastrear, entonces a lo mejor tú dices, ya me cambié hace muchos años pero yo sé que tenía un 401k o tenía un, un fondo de inversión ahí, todo eso suma, ¿sabes? Aparte de, de que cuando estamos armando un plan para ti, tu futuro, estamos considerando muchas cosas, por ejemplo, en mil, en los años, 1980, yo ya, ya, ya estaba naciendo por ahí, pero por ejemplo, el household income en una familia era de 19 mil dólares, ahorita es de 52 mil dólares promedio, ¿no? Aparentemente estamos ganando más, pero las cosas son más caras también, mira, el promedio de una casa nueva antes era de 96 mil dólares, ahorita es de 312, ¿sí? cuando ibas al cine a ver una película, antes costaba 2.75, y no estoy hablando de dollar movie, estoy hablando de premiere y todo eso, ahorita está en más de 12 dólares un ticket, si contamos palomitas y todo eso, lo que quiero llegar con esto es de que el costo de vida está subiendo, está la inflación, están todas estas cosas que hemos escuchado pero no conocemos, entonces lo que vamos a hacer aquí es abrirte los ojos, educarte financieramente, ¿cuál es nuestro compromiso con ustedes que aprendan, que tengan las herramientas, que puedan ir al banco y decir, ok, me ofrecen este interés, pero yo sé que si lo invierto en otras cosas, en otros vehículos financieros me va a dar más ganancias, más interés, y eso no lo vemos porque estamos acostumbrados a ganar el cheque, lo depositamos y de ahí gastamos, ¿sabes? Entonces, si hacemos un plan y tenemos conciencia, nuestro dinero va a rendir más. Yo los invito a que nos contacten, mi número de teléfono es 956 601 3963 y también por correo electrónico diego.loera arroba gmail.com para hacer una cita, uno a uno es gratis, no vamos a tocar temas que ustedes no quieran tomar, simplemente abrir la mente, abrir los ojos, cómo funciona el dinero y cómo hacer que nuestro dinero rinda, eso es lo que ofrecemos y en esta consulta inicial es una introducción a lo que ustedes ofrecen aquí. Correcto. Y eso es gratis, una consulta gratis. Todas las consultas son gratis. porque hoy en día si vas al doctor no te dan consulta gratis, yo lo sé y ahora tenemos eso en común con Polo Tires que si usted viene a Polo Tires le podemos dar una cotización gratis y decirle mire lo que está pasando con su carro, etcétera, etcétera. Y muchas veces hay personas y yo he conocido como mencioné a mi hermano y a otras personas que dicen wow, mi vida ha cambiado porque simplemente aprendí a administrar mi dinero en una forma más concreta, más con enfoque, con un plan y eso es lo que hace muchas veces la diferencia. Claro. Y ya no vives con esa presión de cheque, 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 nomás. De un cheque a otro y se acabó y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Pues hasta el otro cheque. O sea, los ahorros y la vida ocurre rápido. Se va rápido. Tienes hijos que hacen rápido y ahorita con la pandemia difícil, pero sí se pueden lograr muchas cosas con un plan y con consejería muchas veces ya te pones más en paso, ok, ya entiendo más, ya no estoy tan preocupado. Hay muchas cosas que no podemos controlar de la economía, por ejemplo, pero sí podemos controlar de perdido nuestra economía o nuestros planes y ustedes ofrecen eso aquí con Diego Loera. Diego, ustedes están abiertos de qué día? De lunes a domingo. De lunes a domingo, ok. Realmente, cuando necesites, agendamos una cita, tengo un calendario, es cuestión de que mandes un mensaje, llamar, agendamos y cuando tengas tiempo planeamos con tu familia juntos o uno a uno, como sea más conveniente. Bueno, amigos, pues el tiempo se nos ha ido, Diego, agradecemos la oportunidad y gracias por lo que están ofreciendo a la comunidad porque también en Pueblo Terras somos muy conscientes que la gente necesita su carro y hacemos todo lo posible para ayudarles para que no gasten en una forma necesaria y no tengan descomposturas en una forma innecesaria y evitar dolores de la cabeza y como dijimos con un plan de mantenimiento, un plan de mantenimiento preventivo, te puedes ahorrar mucho dinero y ahorrar muchos problemas y aquí en Our Infinite Company con Diego Loera les pueden ayudar para tener un plan de finanzas para ti y para tu familia y así es que gracias una vez más Diego y amigos pues no se olviden que Pueblo Terras servicio 481 sirviendo a la comunidad nomás queremos agradecerles y si no nos ha visitado busquenos también en champuzzi.com champuzzi.com y una vez más gracias Diego Loera y nos vamos a retirar y no se olviden amigos que nadie los ama y los aprecia más que Pueblo Terras es servicio nadie hasta luego at Pueblo Tires and Service your safety will always be our top priority so we're taking all preventative measures during your visit let's keep our community moving with our wide variety of automotive services and our giant selection of new tires and wheels like a set of four 20 inch tires for only $499 or buy a set of four 16 inch tires for only $299 and you'll get a free alignment check and you also get a free seven point inspection Pueblo Tires and service 13 locations to serve you shampoosy.com tú eres como yo y yo sé que soy el primo del shampoosy ve a Pueblo Tires and Service y seguimos practicando las medidas de seguridad de la CDC además ofrecimos opciones de financiamiento hasta 24 meses para pagar y no necesitas crédito paquetes de llantas que te ahorran dinero cambio de aceite alineamiento todo tipo de servicio la vida está llena de lecciones elige a Pueblo Tires y Servicio hoy búsquenos en champoosy.com lávate las manos y ponte la máscara y ponte a bailar champoosy.com que bailan champoosy.com